Los saludo les habla Angelo Rico y a continuación quiero compartir con todos ustedes las que desde mi punto de vista son las 5 principales lecciones que he aprendido de Robert Kiyosaki y que por supuesto he podido poner en práctica y he podido utilizar y que han generado un gran impacto en mi vida no sólo un impacto desde el punto de vista financiero sino un impacto desde el punto de vista personal porque como cualquiera de nosotros podrá darse cuenta en el proceso de lograr unos mejores ingresos en el proceso de lograr nuestra libertad financiera en ese proceso para lograrlo indiscutiblemente nos tendremos que convertir en seres humanos superiores por lo tanto presta mucha atención a los 5 consejos que a continuación te ofrece Robert Kiyosaki y que yo te intentaré comprimir en las siguientes 5 ideas y la primera de ellas es la siguiente establece una meta y responde la siguiente pregunta cuál es la razón por la que quieres ganar más dinero te darás cuenta como yo que si logras responder esa pregunta y si lo haces lo antes posible todo lo que hagas de aquí en adelante tendrá sentido para ti todo el esfuerzo toda la disciplina todo el estudio todos los sacrificios todo absolutamente todo tendrá sentido para ti y estarás dispuesto a hacer todo lo que haga falta para lograr estas metas entonces responde esta pregunta por qué quieres ganar más dinero la segunda cuestión sobre la cual Robert Kiyosaki hace énfasis es la siguiente y él la expresa de la siguiente forma infórmate y capacítate asiste a seminarios para aprender el lenguaje financiero además de esto léete libros de negocios y asóciate con las personas correctas y en este sentido identifica a aquellas personas que buscan mejorar y que por lo tanto te podrán apoyar en la consecución de tus sueños Robert Kiyosaki aquí lo que hace es dar con la tecla del desarrollo personal y de la superación financiera ya que la información el conocimiento y la experiencia son las principales variables para lograr nuestras metas y son una herramienta fundamental de apalancamiento el conocimiento ya está allí la información ya está allí y que por supuesto alrededor del mundo ya existen muchas personas que han vivido lo que tú quieres vivir y que por lo tanto te podrán decir cómo hacerlo incluso evitando en el proceso los peores errores el tercer consejo que Kiyosaki nos ofrece es el siguiente crece profesionalmente y enfrenta los retos que salgan a tu paso la única forma de recibir un cheque más grande es resolviendo problemas más grandes la única forma de crecer profesionalmente es auto imponiéndose escúchame bien por favor auto imponiéndose retos más grandes sal de tu zona de confort esta será la única forma de crecer expande tus habilidades esta será la única forma de crecer enfrentate a nuevas experiencias y esta también será la única forma de crecer y no sólo profesionalmente sino a nivel personal expande tus horizontes expande tus límites y desarrolla constantemente nuevas habilidades el cuarto consejo de Kiyosaki va en el siguiente sentido con tu dinero en juego es decir arriesgalo monta un negocio o adquiere una propiedad o invierte debes asumir riesgos la única forma de aprender verdaderamente aprender a hacer negocios y a invertir a emprender la única forma de aprender es asumiendo riesgos y que por supuesto que cuando asumimos riesgos lo que estamos haciendo es poniendo en juego nuestro dinero un dinero que entre otras cosas nos ha costado mucho sudor y lágrimas conseguir que es lo interesante de poner en juego nuestro propio dinero que en el fondo lo que estará poniendo en juego es nuestra personalidad los rasgos de nuestra personalidad nuestro perfil psicológico nuestras emociones en el fondo cuando estamos poniendo en riesgo nuestro dinero es decir dinero real lo que estamos haciendo es forjando el carácter lo que estamos haciendo es puliendo nuestras emociones lo que estamos haciendo es ejerciendo el liderazgo y por supuesto que esto nos llevará en la senda del crecimiento y el quinto consejo más importante que nos puede ofrecer kiyosaki es el siguiente equivócate para que puedas aprender y puedas seguir desarrollándote y yo agregaría lo siguiente equivócate pero equivócate ya lo antes posible las equivocaciones son la fuente principal de aprendizaje y sabiduría las equivocaciones son aquellos peldaños que los emprendedores los inversionistas y todas aquellas personas que estamos en crecimiento son aquellos peldaños que utilizamos para seguir creciendo alguna vez hicieron la siguiente pregunta cuál es la clave del éxito y la respuesta es la clave del éxito es tomar buenas decisiones y cómo hago para tomar buenas decisiones la clave para tomar buenas decisiones es fracasando y por supuesto cómo fracasas tomando malas decisiones todo comienza por tomar malas decisiones el fracaso no es malo el fracaso únicamente es malo cuando dejas de intentarlo porque si dejas de intentarlo te conviertes en un fracasado comienza a te equivocar comienza a fracasar comienza a cometer errores porque esa es la experiencia que necesitas para construir tu proyecto esa es la experiencia que necesitas para seguir expandiéndote esa es la experiencia que necesitas para convertirte en un ser humano superior esa es la experiencia que necesitas para construir tu imperio entre más rápido te equivocas más rápido lo logras entre más rápido fracasas más rápido llegas a la meta entre más rápido cometes errores más rápido aprendes lo que se necesita para construir tus sueños definitivamente robert kiyosaki ha sido uno de aquellos escritores emprendedores y hombres de negocios que a través de su propia vida y a través de sus enseñanzas marcaron mi vida estas han sido solamente algunas de las muchas ideas que robert entre página y página te va dejando caer no dejes de leerte sus libros no dejes de aprender y no dejes de entrenarte me despido y como siempre si este tipo de vídeos te ofrecen valor te añaden valor déjanos un pulgar arriba y comparte esta información en tus redes sociales como youtube instagram facebook o twitter si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte sólo de esta forma lograremos crecer esta comunidad pero también haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas personales con los ahorros con las deudas con los negocios o incluso con la economía de los cuales te gustaría que habláramos por favor déjalos escríbelos debajo en los comentarios y por último no olvides realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en un link debajo de este vídeo les pido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo hasta pronto